Como vos decís, ya ayer nos habían anunciado, pero bueno, nosotros decidimos que... En realidad los invitaron para que fuéramos a la radio a retirar el material. Dijimos, bueno, no, si es para los chicos, lo tienen que recibir los chicos. Entonces, por eso organizamos esta visita un poco sorpresa para los chicos, para recibir este presente que es tan significativo para ellos. Bueno, y un poco ponen evidencia también lo que contribuyen a veces los medios periodísticos y por otra parte una costumbre, ¿no?, que se traslade a la escuela, una costumbre del truco, repercute en la escuela. Sí, por supuesto, todo lo que sea social y común repercute en la escuela, porque la escuela es un poco el reflejo de eso. Y bueno, ya viste, los chicos no conocían la escuela o conocían a otra escuela de Andes, así que se quedaron muy contentos. Los chicos compartieron un hermoso momento de compartir con la comunidad y conocer el programa, viste, que hablaron del programa de radio, es decir, son nuevos audientes, a lo mejor alguno puede contar en su casa, o contaba, viste, mi familia lo escucha, cuando voy al campo se escucha esa radio, es decir, son todos indicadores que nos muestran de que la escuela está en la sociedad. Bueno, y a los hermanos Audicio y a Daniel también el agradecimiento, que fueron ellos los que decidieron esto, ¿no? Un agradecimiento enorme por tenernos en cuenta, siempre están colaborando con la escuela, es una familia que colaboró desde los 100 años, porque son las familias exalumnos de la escuela, así que un saludo inmenso, un agradecimiento de corazón de parte de todos los chicos, y bueno, convocar un poco al que quiera participar o acercarse a la escuela, en este momento estamos conformando la nueva cooperadora, porque necesitamos una cooperadora estable, porque así nos demanda desde el Ministerio, así que si hay alguien muy interesado en ese alumno, una persona que quiere colaborar con la escuela, en este momento estamos en esa instancia, así que los esperamos a todos. La lista de los útiles que trajeron, ¿lo eligieron ustedes o lo decidieron ellos? No, no, fue todo decisión de ellos, ellos más o menos útiles escolares, y vieron lo que se usa en la escuela y los trajeron eso. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.